Neis un nasur se malat, corruptos. Bueno, así como decir, porque ese es como muy literal, así que tiene que hacer como cuando uno encamina. Así que se puede decir, wemar, así mismo, wemar neis un nasur se, atursa malat, atursa malat es robar, ¿no? Es por la acción cuando uno lo hace. ¿Qué pasa si Petita Yerza era muy traviesa? Petita Yerza era muy traviesa. Le gustaba subir árboles, le gustaba ir a bañarse al mar. Aprendí a nadar. Mi mamá me dejó allá como dos años para estar en un primero y segundo grado, porque ella tenía que venir primero a ver acá cómo nos podía traer acá. ¿Qué pasa? Petita Yerza queda en la comunidad con sus abuelos. Ese abuelo, que solamente en ese tiempo no había ni motor, solamente velas, y entonces nos llevaban, donde yo soy de Río Sidra, nos llevaban de Río Sidra hasta las montañas donde ellos cosechaban lo que era la banadera. En ese tiempo tenían esa línea. Hay una pista en Mandillala, Cangandí, por esos lugares. Nosotros le decimos molillá, que significa sección o entrada de, ¿cómo se llama? De un animal muy importante, ahora no lo tengo en... pero es molillá. Bueno, la cosa es que nosotros andábamos en el mar y yo aprendí a llevar una vela en la lancha. En la lancha no es un bote de madera. Entonces mis abuelos venían con un cargamento de lo que es la caña, lo que es el plátano, la guinea. Entonces subíamos montaña, eso aprendí. Aprendí a canaletear. Aprendí lo que mi abuela me contaba de tiempos anteriores que nosotros cuando llegó la revolución cuna. Así que Petita Yerza ha sido muy travígene, pero ¿quién me controló? Mi mamá. Mi mamá me decía, acuérdate Peti, nosotros somos de la cultura, venimos de esta cultura. Venimos a Panamá, ¿cierto? Te casaste acá, pero con un cuna, yo me casé con un cuna, pero no es para casarte. No era por la discriminación, sino para darle el seguimiento a darle hijos y hijos, hijos, porque en ese tiempo era así. Cinco. Hoy en día, gracias a mis abuelos, tengo lo que es una isla privada, tengo otra gerencia, tierra y hasta casas allá. Pero aquí, aquí fueron métodos nada más para estudio, para venir a, ¿cómo se llama? A mejorar mi vida. ¿Qué opinas Juan Carlos Varela? Bueno, es su periodo pasado, trató de hacer lo mejor que pudo, me parece, porque eso sí, yo no indico, ni le hago desastre, cosas de cada uno, sabe lo que quiso y sabe lo que hizo. ¡Suscríbete al canal!